A gusto Ramírez Uy, alcalde de Valledupar, dijo este viernes que los padres de familia de los estudiantes de los colegios públicos deben estar tranquilos porque la administración no los dejará sin la alimentación escolar, tras la terminación unilateral por parte de la fundación ATSI, la operadora del contrato del programa de alimentación escolar PAE. Ramírez aseguró que en estos momentos tienen dos opciones, que serán discutidas la próxima semana con el contratista. La primera tiene que ver con la continuación del contrato hasta su terminación en mayo y no en abril, como ha propuesto la fundación ATSI y definir con ellos la continuación de la operación por el resto del año. Mientras que la segunda es el inicio de un proceso solicitatorio para seleccionar a un nuevo operador que preste el servicio de alimentación escolar por el resto del año. Lo que ha ratificado una fuente de la fundación ATSI-RBT Noticias es que ellos definitivamente no continuarán con la operación del programa de alimentación escolar porque no están dadas las condiciones de infraestructura para prestar el servicio en los colegios.